Mi objetivo era llegar a coronar el collado, hacer toda la distancia y era un reto personal como para demostrarme a mí misma que no es imposible. Pero eso sí, yo estaba clara que en el momento en que me montaba en la bici no me iba a bajar hasta que llegara. Entonces fue muy cómico porque en la llegada del Gran Fondo Collado había, habían dos arcos. Entonces cuando yo vi el primer arco yo me paré y resulta que todavía no había llegado, me faltaban como 100 metros. Entonces yo me paré y todo el mundo sigue, sigue, sigue. Entonces yo no entendía porque yo ya iba como mariada. Entonces yo me volví a montar en la bici pero como la llegada era así una subida, como que no podía arrancar. Entonces me empujaron y todo el mundo, vamos tú puedes. De verdad que fue así, tuvo como mucho valor sentimental. Las emociones están a flor de piel, se le pasan tantas cosas por la mente y el corazón se pone chiquitico cuando uno ve a todas las personas que uno quiere en la meta. Vamos, tú puedes. Y lograr hacerlo y llegar a cruzar esa meta fue increíble y de verdad estoy muy agradecida por haberlo logrado. Tengo planificada una cirugía de plexo brachial que es una transposición muscular de la pierna para el brazo para reinervar nuevamente. Está planificada en Guadalajara, México en la clínica mielina con el doctor Clifton. Lo que tengo planificado es hacer varias carreras, eventos tanto culturales como deportivos y ahí ir dándole, ir dando a conocer mi GoFundMe, que es la manera donde va a recolectar el dinero para lograr la cirugía. Si eres de esas personas que te gusta vivir cosas increíbles, te invito a hacer el gran fondo, el Collado del Cóndor. Definitivamente va a ser una experiencia única. Te puedes inscribir por la página web www.ultraway.com y venir y visitarnos acá en Mérida.